Hola, Tauro. Hoy es viernes 29 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, un poco de precaución te permitirá sobrellevar crisis y situaciones tensas. Frente a las contrariedades normales de la vida actual, procuras actuar con decisión y coraje, pero sin dejar que los problemas ajenos te causen inestabilidades emocionales ni físicas. En el aspecto económico-laboral, si buscas algo nuevo que hacer, verás cómo consigues pronto un empleo agradable de mayor remuneración. El tránsito lunar de hoy en tu signo llega con magníficas posibilidades que te ayudarán a concentrar más tu energía en lo que hagas. Y ahora, en el amor, la luna está en el tránsito por tu signo, Tauro, y los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrogrados. Todo ello significa que astralmente lo mejor ocurre en unos días cuando descubres el amor en quien pensaste que era solamente un amigo o una aventura. Tu mundo interior se estará revitalizando y disfrutarás de una energía emocional muy positiva. Ha llegado la hora, Tauro, de que dejes atrás las cosas del pasado y te lances a esa nueva relación que muy pronto estará comenzando. Y si tienes pareja, notarás que el influjo de los planetas hará que puedas disfrutarla y vivirla de una manera más intensa. Disfruta de tu día, Tauro. Hasta mañana.